¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Insania Players y en esta ocasión estamos con el tercer y último miniserie dentro de esta serie de tops de, en este caso, los héroes más utilizados en las defensas de los modos Asalto, Escolta e Híbrido, ¿vale? Estos son los mapas Forzvorskaya, Nubis, Hanamura, Dorado, Ruta 66, Gibraltar, Hollywood, King's Row, Numbani e Achenwald Eichenwalde, o como pollas queráis llamarlo Bien, aquí vamos a ver que esto es donde más, digamos, variedad, entre comillas, tenemos y lo vais a ver ahora Como podéis ver, las setups que más se utilizan en el competitivo Tenemos tres, cuando siempre han sido dos, ¿vale? Tenemos dos de ataque, cero defensa, dos tanques, dos apoyos La clásica, dos ataques, dos tanques, dos geans Luego tenemos tres de ataque, sacrificando un tanque, solo un tanque y dos apoyos Luego tenemos, que es la primera vez en este top de todos los competitivos Es donde se puede llegar a ver, ir con monogeal y monotanque Un solo tanque, un solo geal y toda la carga ofensiva pasa en los héroes de ataque y de defensa Y además, estos héroes de apoyo, el héroe de apoyo, vais a ver que es un héroe muy ofensivo ¿Vale? Para complementarse con el tanque Bueno, como siempre, como hemos dicho en el resto de los vídeos Y bueno, hacemos hincapié por última vez ya en este Esto es a modo, en el modo high level, ¿vale? Super pros del competitivo Gente que está en maestro o gran maestro, ¿vale? Esto es un nivel muy alto Donde la gente no falla Tiene una puntería que te cajas Donde quieren dar dan, ¿vale? Son gente que dominan muy bien sus personajes No fallan nunca, son pros de verdad Y juegan con la máxima habilidad los héroes que usan Por lo tanto, los héroes que usa esta gente Puede que no se aplique a nuestro modo de juego más normal y mundano del competitivo ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso, hablo de mi propia experiencia Soldado siempre sustituido por héroes con muy buena puntería como Macri o Genji Y yo para el competitivo, a pesar de que me considere un buen jugador de Genji Me veo que se adapta más el competitivo a mi soldado O sea, veo que hago más por el equipo usando un soldado Que manejando estos héroes que son los tops, ¿vale? Del competitivo O sea, esto es a nivel muy alto Para que sepamos cuál es el meta de esta temporada 2 en concreto Nivel general del competitivo en general Bueno, no me enrollo más, vamos a empezar Podemos clasificarlo en los que son doble-geal y mono-geal, ¿vale? Entonces, en doble-geal, el héroe por excelencia, ¿vale? Es Zenyatta, ¿vale? Va a ser nuestro geal pivotante, ¿vale? Va a ser de nuestro main-geal No tenemos a Lucio, ¿vale? Aquí vais a ver que no hay Lucio en las defensas Lucio no es tan necesario en el rol de defender una carga, un punto, etc Ya que, bueno, su capacidad ofensiva tampoco es que sea la hostia Su cura Pues tampoco es tan absolutamente necesaria Y la velocidad se puede prescindir de ella Por lo tanto, héroe principal, Zenyatta, ¿vale? Siempre Y sobre Zenyatta pivota el segundo geal Que puede ser o Ana, para un poder ofensivo absoluto O Mercy, ¿vale? Mercy, ya sabéis, con los buffos que ha recibido Se puede colar en esta meta Que aún no está del todo definida En esta meta de por quién será el segundo geal En este caso, si usáramos Mercy Sería nuestro geal principal Y el Zenyatta con su ulti Para contrarrestar las ultis del... Siempre, para contrarrestar las ultis del equipo rival, ¿vale? Bien, tanque obligado como siempre Zarya, ¿vale? Zarya pasa a ser... Se mantiene siendo el tanque principal Y ahora aquí ya tenemos tres opciones ¿Vale? Las tres opciones cuentan con... La mayoría de las veces con un tanque Ahora lo vamos a ver O sea, ser dos tanques menos una de esas ramitas La primera es Reinhardt o D.Va Para ser el segundo tanque Y seguidos de un Janrak y de un Macri ¿Vale? Estos fijos La segunda opción es Reinhardt otra vez O Mei ¿Vale? Aquí es donde tenemos un poco de alternancia Y solo con un tanque Y en este caso que decidamos llevar a Reinhardt o a Mei Ir con dos héroes Con un poder mayor ofensivo Que sea o Hanzo O Genji Y Genji, perdón Los dos Y luego por último tenemos la tercera rama Que es por cojones nos dan elegir Es un Rothhog Y ahora poder ofensivo que te cagas Con un Macri Un soldado Y el soldado además hace un poco de su por algeal Y una Mei ¿Vale? Son héroes que tienen mucha supervivencia Como podéis ver Quizá para jugadas un poquito más arriesgadas En el plan de Estamos desesperados ¿No? Pues tenemos Zenyatta Geal por ejemplo Ana Geal Zarya Que bueno con los escudos puede amortiguar Rothhog que se puede curar a sí mismo Macri es el único que sería así vulnerable Que te cagas Soldado puede apoyar en los Geals Y Mei que es bastante entre comillas autosuficiente ¿Vale? Esto sería un poco para ir a saco Porque nos están jodiendo que te cagas Bien Vamos a ver por última vez ya en esta serie Los nerfeos y buffos Que aunque ya supongo que todos os lo sabéis Pero bueno por si alguien cae de nuevas en este vídeo Que lo sepa ¿No? Ya sabéis Zenyatta ha sido nerfeado Su orbe de discordia Pasa de De aumentar el daño recibido por el héroe al que se lo echamos Un 50% A un 30% Por contra le han buffado el daño del ataque principal Por lo tanto Zenyatta es un héroe bastante ofensivo ahora mismo Solo que hace menos support al equipo Mercy ha recibido un buff bastante bueno ¿Vale? Al revivir con nuestra ulti En vez de tener a los aliados parados 3 segundos Pasa a ser 2,25 segundos Y además el Geal directo que hace con el bastón Bastón Caduceo Es un 20% más efectivo Bien D.Va ha sido nerfeado ¿Vale? Le han puesto un cooldown interno al uso Entre usos de la materia de defensa para evitar el spameo El nerfeo a McCree también Que es que la ulti si la lanzamos Antes se nos quedaba un 50% si la fallábamos Ahora te la baja a cero ¿Vale? Penaliza el lanzar mal la ulti Se buffa a Mei Ya sabéis Un buffo bastante importante Que la ulti de 8 metros pasa a ser 10 Que se nota bastante Y además los tics de la ventisca Hacen daño a través de los escudos Si una zarya se tira un escudo Le hará daño a pesar de que lleve el escudo A Hanzo le han metido un buff nerf Digamos Le han reducido el tamaño de la flecha un 33% Esto hace que tengamos que tener más puntería por un lado Sin embargo la velocidad de movimiento Cuando estamos apuntando con el arco tenso Nosotros nos reduce menos la velocidad de movimiento ¿Vale? Podemos avanzar un poquito más rápido Y la velocidad desde que disparamos la flecha Hasta que llega el objetivo ha aumentado Por lo tanto tendremos que predecir menos Y más disparar hacia donde está ¿Vale? El nerf brutal que ha recibido Genji Pero bueno sigue siendo un héroe que a pesar de los nerfeos Sigue estando ahí por su agilidad y su capacidad ofensiva Y su ulti demoledora ¿No? Que es la hoja del dragón Ha pasado de 8 segundos a 6 Que es la katana El cepo de Janrat Ahora nos coge si hacemos el dash En la carga esta Además si nuestro dash no daña Ni las arañas de Widowmaker La trampa ni los cepos Y además el doble doble salto Cuando hacemos doble salto Escalamos por el muro con el dash Lo que sea Y volvemos a poder hacer doble salto Pues eso ha sido eliminado ¿Vale? Solo podemos hacer un doble salto Y no Un doble doble salto Serían 4 saltos Por ultimo Entre comillas Nerfeo a Roadhog Que a día de hoy Sigue estando Sigue siendo un nerfeo Que en teoría es que Antes se habían arreglado el gancho Que cuando enganchabas a alguien Si le estabas escondido Y no tenías contacto visual con él No lo enganchabas Pues bueno Tocando ya sabéis Lo han jodido más Y ahora mete unas enganchadas Roadhog Falsísimas Que si eres tú el Roadhog El que lleva el Roadhog Pues te lo pasas pipa Pero como sea un Roadhog El enemigo el que te coja a ti Pues te da por culo que te cagas Así que el El nerf Lo vamos a poner entre comillas Porque en algún momento Del tiempo De la línea temporal Lo arreglarán Pero bueno Hasta que llegue ese momento De momento No es nerfeo Y luego el buffo Que le han metido a soldado Que es un pequeño buffo En el que bueno Tarda menos tiempo En recuperar la puntería De la mira Cuando hacemos Mantenemos el disparo ¿Vale? O sea Un pequeño buffo Que bueno Tampoco se va a apreciar demasiado Bien Esta es la setup Que tenemos Del competitivo Con doble Geal Pero también podemos ir Con single Geal Y vais a ver Que esta es la primera vez Digamos En todo el competitivo Todo el meta del competitivo En el que se puede ir Con un tanque Y un Geal En Las defensas De Los modos híbridos De los modos de escolta Y de los modos de asalto ¿Vale? Entonces Sigamos con un solo Geal Este Geal Va a ser ofensivo Por cojones La cosa está Entre Zenyatta Y Ana Se usa más Zenyatta ¿Vale? Se usa más Zenyatta Porque aparte De también ser muy bueno Ofensivamente En defensa Quizá prima más Tener una ulti La trascendencia de Zenyatta Que pueda contrarrestar Una ulti enemiga potente O varias Que potenciar con Ana Al Reinhard Como veis Porque Está Obligado el uso de Reinhard ¿Vale? Se usa más Zenyatta Pero vamos Se siguen viendo Anas ¿Vale? Sigue siendo popular Ana Así que Está entre estos dos Obviamente En vuestras partidas de competitivo Podréis jugar con quien os salga de los huevos Y en competitivos de nivel alto Es posible ver gente que use otras cosas Pero esto es digamos Lo más eficiente ¿Vale? No quiere decir que esto tenga que ser así por huevos Sino que es lo que Más se usa En los torneos que se están haciendo En esta temporada 2 Y de esos Héroes que más se usan Entre las élites de Overwatch Pues se hace unas estadísticas Y se mira cuáles son los más usados Y los que menos Y esto es lo que da esto ¿Vale? No quiere decir que Oh, esté prohibido usar otro héroe No ¿Vale? Quiero hacer hincapié en esto Vale Hemos hablado de los Heals Zenyatta es el que más se usa ¿Vale? Podemos Y después tenemos que ir por cojones Con un Hanzo Un Reaper Un Genji Héroe tanque Por huevos va a ser Reinhard Y luego ya a elegir Entre Mei o Macri La filosofía Si os pensáis un poquito Analizar esta jugada Es bastante clara Estamos en defensa Recordad El Reinhard Con el escudo Y todos detrás Metiendo zambombazos Por eso los Heals son ofensivos Y todos los héroes son de ataque El Reaper Se puede utilizar Para ir diezmando Ir flanqueando Al equipo enemigo Y a la que Esté jodido Tirar de la forma De las sombras Y volverte a esconder Detrás del escudo De Reinhard El Genji Un tres cuartos de lo mismo Con su agilidad Puede ir por ahí Flanqueando junto con el Reaper Pero tanto Hanzo Como Macri Como Mei Desde la distancia O dando un poco por culo En las esquinas Escondidos detrás Del escudo Y junto al Heal Por supuesto Entonces Esta es la otra rama Que tenemos Que es ir con un solo Heal Y con un solo tanque Y que consecuencias Tienen Las consecuencias De estos cambios En esta modalidad De defensa Pues se nos quedan Más que consecuencias Podemos ver Porque es un poco Lo mismo que hemos estado Hablando en los otros vídeos Pero se nos quedan Como dos preguntas Es como Hostia ¿Es realmente viable Ir con un solo Heal Y un solo tanque? Vale No es lo más común Pero en muchas partidas Del competitivo Se ha ido así Y ha funcionado O sea Dependrá siempre Del equipo De como Estéis sincronizados Y tal Pero Posible Es No es una idea Completamente descabellada Es la primera vez En Entonces Esto es En los modos De ataque O de asalto En los que Por primera vez Va un tanque Y un Heal Solamente No dos y dos O dos uno Y el resto Entonces ¿Es el Mono Heal Y el Monotank Viable? Lo es Y ahora No habéis visto a Lucio En todo el vídeo Es la primera vez Que no mencionamos a Lucio En ningún momento Lucio En defensa Es donde más prescindible Puede ser Lo adelantamos Al principio del vídeo Su velocidad En defensa Obviamente Siempre viene bien Tener la velocidad De Lucio Pero en este caso Como son setups Bastante ofensivas A lo mejor Lucio no es el que Mejor cumple el rol De ser ofensivo Su ataque No hace demasiado daño Y en defensa No hay muchos puntos En los que puedas Tirar a la gente Estás siempre O escoltando la carga A la zona Y no suele haber Muchos precipicios Entonces Lucio En el competitivo A nivel De defensa No se suele coger Se suele coger Ya sabéis Zenyatta Por cojones Básicamente Casi siempre O Ana y Mercy Lucio no es imprescindible Efectivamente No es imprescindible Y bueno Aquí acabamos esta miniserie Ya sabéis De los De los héroes más usados En el competitivo En este caso En modo defensa Espero que os haya gustado Tanto este vídeo Como digamos la serie Vale Ya volveremos Los siguientes Serán tops normales O no Quien sabe Who knows Espero os haya molado Like y favoritos Para más vídeos Compartidlo en vuestras redes sociales Que ayuda de verdad Mogollón Vale Cuanto más seamos Pues mejor O sea La cantidad de comentarios Que estamos recibiendo Es abrumadora Ya lo sabéis Pero está muy guay Seguidnos en Twitter Vale Próximamente habrá Muchas novedades Y ya está Me despido de vosotros Nos vemos Y hasta otra Chao chao